Esto en el cuartel de la policía militar. Adelante Nelson. Muchas gracias María Fernanda, compañero del control principal de Hablecomo Habla Televisión Digital. Ya se está incinerando esta droga aquí en el complejo de la policía militar del orden público. Hablamos de marihuana y también de cocaína. En primera instancia hablo con Jorge Galindo. ¿Qué cantidad de drogas está incinerando hoy Jorge? Nelson, del ente de HCH. En efecto una nueva incineración. La incineración y destrucción de droga que es coordinada por el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y el equipo fiscal contra el microtráfico de drogas. En este caso uno de estos expedientes corresponde a la incautación de 11 paquetes de cocaína que equivale precisamente, de acuerdo al dictamen médico toxicológico de medicina forense, a un peso de 10.960.20 gramos. Esta evidencia está relacionada al proceso penal en contra de Jacobo Isacar Hernández Galeano que es acusado por el delito de tráfico de drogas agravado y que fue capturado por la agencia técnica de investigación criminal el 9 de mayo del presente año por agentes del departamento contra el crimen organizado y de operaciones especiales. La incautación ocurrió en el municipio de Nebarcadia, la entrada a Copán. Aquí se le incautaron estos 11 kilos que ya han sido ya incinerados por parte de la agencia técnica de investigación criminal en un vehículo en el cual se capturó a esta persona. Y el otro caso corresponde específicamente a un decomiso de la dirección de lucha contra el narcotráfico prácticamente alrededor de 750 libras de marihuana que precisamente en este momento se están ya incinerando gradualmente. Esta acción se llevó a cabo con fiscales contra el microtráfico de drogas en el departamento del Paraíso. Son parte de las dos acciones, de las dos quemas que ha ordenado el juzgado con jurisdicción nacional que está conociendo estos expedientes, estos casos. Muchas gracias, Jorge Galindo. Capitán Mario Rivera, pues hoy aquí en la Policía Militar de Orden Público ustedes también como garantes de esta incineración de la droga. Muy buenos días, licenciado. En efecto, en cumplimiento a orden emanada por un juez con jurisdicción nacional. El día de hoy aquí en el complejo de la Policía Militar se está procediendo, como decía Galindo, a la incineración de 11 paquetes de cocaína y 700 libras de marihuana que fueron decomisadas en operaciones realizadas por personal de la ASIC, Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, con coordinación de Fuerzas Armadas a través de la Policía Militar. Recuerden que en el presente año se están intensificando operaciones de seguridad en el combate al narcotráfico. Bien, muchas gracias al Capitán Mario Rivera y también a Jorge Galindo, que son los responsables de comunicaciones en esta incineración de droga. Aquí en el complejo de la Policía Militar de Orden Público, como pueden apreciar, aquí hay imágenes de José José Guerra y Gerson Ávila. Ya en la parte, en el agujero, ya se han quemado los 11 kilos de cocaína y en este momento se está procediendo a incinerar la marihuana que miran empaquetada. También participa el cuerpo de bomberos por cualquier situación que se pueda pasar el juego o que no puedan controlarlo, pues ya está el cuerpo de bomberos acá, como siempre, en la participación con esta incineración de droga que ha mandado un juez con jurisdicción nacional. Nuestro contacto a esta hora junto a José José Guerra y Gerson Ávila y don Héctor Amado, retorno con ustedes. Muchísimas gracias a nuestro compañero periodista Nelson Sorto por esta información. También a esta hora yo le doy excelentes noticias. Y es que no hay edad para que usted tenga unas sonrisas.